Hola, muy buenos días. Pues quiero decirles que la Bienal Monterrey FEMSA es un certamen de artes plásticas que fue convocado por FEMSA en 1992 con el propósito de estimular, fortalecer y difundir la creación artística en México. Estamos cumpliendo los 20 años de haber lanzado este certamen y por consiguiente la décima edición. En esta décima edición de la Bienal se rompió el récord de participación con un total de 3.900 obras procedentes de todos los estados de la República Mexicana de las cuales 83 fueron seleccionadas por un jurado calificador las cuales van a poder ver aquí en esta sala. Incluyen pintura, escultura, dibujo, instalación, todos los medios porque la Bienal tiene dos categorías, bidimensional y tridimensional. En bidimensional participan artistas en pintura, en escultura, en dibujo, en video y en lo tridimensional es escultura, instalación, arte objeto, etc. Los artistas ahora trabajan con infinidad de medios y de esta manera pueden apreciar ustedes estas obras. También la décima edición consta de tres ejes además de los artistas seleccionados van a encontrar una retrospectiva de las obras ganadoras de las nueve bienales anteriores FEMSA. También hay otra exposición que corresponde a artistas invitados de nueve países de América Latina en los que presentan una exposición que fue curada por el especialista, el crítico de arte e investigador José Roca. La exposición es una exposición llamada Sexta Niscazzi que narra el caos urbano que existe en las ciudades y en los países de América Latina. En ella participan once artistas como les comento de nueve países de América Latina. Yo soy Miguel Fernández, soy artista visual y soy de Hermosillo Sonora. Las obras con las que participé se llaman Fin del Camino. Son unas fotografías que obtuve de Google Earth que representan fines del camino. Son caminos que acaban en el desierto de forma abrupta. Y también participé con otro video con un video que igualmente es de Google Earth y yo empiezo a retroceder en una carretera en el desierto y lo combino con textos. Las tres piezas son parte del mismo proyecto pero es un poco más amplio. Con ese proyecto la mayoría de los trabajos que hago en el desierto trato de explorar qué posibilidades tiene el desierto de funcionar como una alegoría del capitalismo. Simplemente ver de qué formas puedo hacer las conexiones y qué similitudes pueden tener en su funcionamiento. Hago caminatas por el desierto. Hago muchas caminatas físicas y también virtuales y ya de repente se empiezan a crear conexiones y ya surgió este proyecto. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Delecamp. Soy de la Ciudad de México. Vivo y trabajo en esta ciudad. Yo participé en la Vinal FEMSA con un trabajo que se llama El Artista. En realidad, El Artista es lo que quiere hacer es un retrato de quién es el que está detrás de la obra. Por ponerlo de alguna forma, es un autorretrato. Y, bueno, llevo muchos años trabajando con el libro como objeto para contar otras historias, para dar discursos y para usarlo como herramienta visual. Entonces, en esta ocasión, al concurso, a la Bienal, mandé una pieza que se compone de la representación fotográfica de una instalación que se hizo en mi estudio, que es la mayoría de mis libros, o muchos de los libros de mi biblioteca. Y estos fueron llevados al estudio y colocados simulando edificios. Y esta imagen, representación fotográfica de la instalación, va acompañada de un libro que está conformado de fotocopias. Y este libro lo que quiere hacer es simular mi memoria o simular el funcionamiento de mi memoria. La mayoría de las veces, la memoria recurre a nosotros en una forma fragmentada. Entonces, eso es lo que yo hice. Fragmentada y editada, ¿no? Y eso es lo que yo hice con este libro. Utilicé el método de William Burroughs, que él lo llamó The Cut-Up Method, que seguramente no es nada más propio de él, pero, bueno, yo retomo esta herramienta de su influencia y esta idea de romper frases o romper textos preestablecidos y volverlos a unir en la búsqueda de un nuevo sonido. Bueno, yo lo que hice fue fotocopiar imágenes que ya estaban en los libros y de alguna u otra forma fragmentarlas, romperlas a la mitad y a la hora de editar, buscar, simular la forma en la que acude la memoria cuando es llamada, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!